Hola, mi nombre es Cristiano Gueveque, ex miembro del Ejército de Chile. El día de hoy, 7 de junio del año 2020, quiero brindar un sincero homenaje a todos mis colegas de ejército, a todos aquellos que un día abrazamos este parche rojo, el parche de la infantería. Hoy es el día de la infantería, un 7 de junio de 1880, a las 7.45 de la mañana que el día se hizo en la plazoleta del Morro Arica, fueron 55 minutos de lucha, como recuerdo imborrable. El Ejército de Chile hacía quizás una de las más altas epopeyas históricas de esta novia institución. Para todos aquellos que un día juramos a la bandera, que próximamente vendrá en un mes más, para aquellos que fueron, para aquellos que ya no están, para aquellos que están en servicio activo, para todos los militares, para todos mis colegas, mi respeto, mi admiración, como dice el himno, de aquellos que forjaron, forjamos, el arma de infantería. Para mi padre, que fue infante, y para todos aquellos mis compañeros de curso, que hasta el día de hoy, están activos. Un saludo al cielo, para aquellos, cursos míos, que ya no están, que por diversos motivos, se fueron. Un abrazo, y feliz día de verdad, feliz día de la infantería. Siempre vencedores, y jamás vencidos. Un saludo al cielo, y jamás vencidos.